Este sábado partimos a Limach en busca de un tesoro y nos encontramos con muchos. El aroma impresionante. Esto para nosotros es una fruta, como un durán. Me voy a tomar una licencia. Comidas que te pondrán el diente largo. Y aquí cada uno se sirve lo que quiera nomás. Lleve de lo bueno nuestras comidas, nuestros tesoros. Por favor, adelante. Sábado 22.30. Solo por TVN. ¡Gracias!